La selección peruana de Jorge Fosati se alista para afrontar la Copa América 2024 y al reinicio de las eliminatorias al Mundial 2026. Según el diario Libero, hay un joven y ágil delantero formado en Europa, que estuvo con Arjen Robben y puede ser convocado por la selección peruana, pero también por Alemania y Países Bajos. Se trata de un futbolista categoría 2009 que hace poco estuvo con Arjen Robben y se tomaron juntos una fotografía para el recuerdo. Su nombre es Nikolás Janssen, quien puede jugar para tres selecciones debido a que nació en la Haya, Países Bajos, pero cuenta con nacionalidad alemana por el padre y peruana por la madre. El joven atacante viene destacando en el fútbol neerlandés. El atacante que puede jugar de delantero centro-extremo media punta tiene 15 años y renovó con el ADO de Enhav Sub-16 por toda la temporada. Asimismo, a su corta edad mide casi 1.80 metros, ya que como verás a continuación mide casi lo mismo que el ex Bayern Múnich, Robben. Si bien es cierto que aún es muy joven para ser convocado por Jorge Fosati, puede perfectamente probar suerte en las divisiones menores de la selección peruana y jugar dentro de la Sub-15. Para que así se identifique cada vez más con nuestros colores y en un futuro podría formar parte de la escuadra absoluta de la blanqui roja, indicó el medio deportivo. Pedro Galese se mostró optimista y confía que la selección peruana vencerá a Chile de Ricardo Gareca en el debut de la Copa América 2024. Bueno, más que sea Chile, más que sea el profe Ricardo que está dirigiendo ahora ellos, es un partido bastante importante para nosotros porque es el partido que abre la Copa América y uno siempre quiere comenzar ganando. Las últimas Copas Américas han sido buenas. Hemos llegado a la final. Pasamos la fase de grupos. Siempre hemos estado en el podía. Y esta que viene, lo importante es recuperar la confianza para conocer al comando técnico y hacernos fuertes en las eliminatorias. Más que sea Chile o el profe Ricardo, es un partido bastante importante porque es el que abre la Copa América. Uno siempre quiere arrancar ganando. Una Argentina siempre es difícil con jugadores importantes, pero nosotros haremos lo nuestro. A jugar nuestro partido y buscar la clasificación, dijo Galese para América Deportes. Oliver Sone, jugador de la selección peruana, tuvo una jornada para el olvido en la Superliga de Dinamarca. Ya que el Zickelborg no pudo ante el Copenhague y terminó cayendo por 3 a 0. El defensa peruano de 23 años salió lesionado tras sufrir una fuerte entrada del mediocampista Magnus Mattson, cuando se jugaba los 58 minutos. De momento, Zickelborg no se pronuncia sobre el parte médico de Sone. Esta noticia llega a un mes de los amistosos que Perú sostendrá, ante Paraguay y El Salvador, que servirán de preparación de cara a la Copa América 2024. Luis Advíncula renovó su vínculo con Boca Juniors hasta la finalización de la temporada 2026. Así lo informó su club. Luis Advíncula firmó la renovación de su vínculo con Boca hasta diciembre de 2026, junto a Raúl Cassini del Consejo de Fútbol. Informó el cuadro argentino en sus redes sociales. En su último partido del sudamericano Sub-20, la selección peruana femenina cayó por 2 a 0 ante Brasil, y con ello quedó eliminada del Mundial Femenino de esta categoría. El equipo peruano sumó un solo punto en este hexagonal final. Los clasificados al Mundial son Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina y Venezuela.